Hola a todos, queda prácticamente 7 días para que termine la temporada, y os quiero comentar todo lo que tenéis que tener en cuenta antes de que finalice, y además os traigo una serie de concursos y sorteos de la mano de Rollercoin. Así que como de costumbre os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, y también os dejo líneas de tiempo para que vayáis al apartado que más os interese. Bien, pues lo primero que os puede llamar la atención es mi aumento de potencia, fijaos, estoy muy cerca de los 250 petahashes, y hoy, antes de que termine el día, voy a superar los 250. ¿Y cómo he conseguido esto? Pues gracias al evento de quema de mineros de Emberlight, y es que os dejo una estrategia buenísima en el vídeo anterior que os dejo también en la descripción del vídeo. Bien, pues lo he completado prácticamente en 3 días, pero todavía os quedan casi 7 si queréis completarlo. Haciéndoos un resumen, os voy a enseñar lo siguiente, y es que he estado comprando estos mineros para quemarlos, os dejo aquí una muestra si queréis pausar el vídeo, y como podéis comprobar, en 4 días me he gastado unos 283 RLTs en mineros para quemar, después he vendido 2 de las recompensas que son el Steam Whittle y el Shifter por unos 27 RLTs aproximadamente, y a cambio he ganado los siguientes mineros. He ganado un Guess The Car que acabo de vender por 43, así que debería estar en este apartado. También he ganado el Holoya valorado en 133 RLTs, el 8 Bubble por 6,50, el Camera Miner valorado en 9, el Golden Fleas en 37, un Ancla valorado en 44, y el Roller Million valorado entre 99 y 110 RLTs. Así que tirando a la baja podemos decir que he conseguido una cantidad de mineros por valor de 328 RLTs. Así que haciendo una sencilla suma podemos decir que me he gastado 283 con 13 RLTs, menos los 43 que he recuperado del Guess The Car, los 4 que he recuperado del Shifter y los 23 con 71 al vender el Steam Whittle, y podemos decir que he quemado 212 RLTs para conseguir mineros por valor de 328. Así que si hacemos nuevamente la resta, nos da que he tenido un beneficio de 116 RLTs si vendo todo esto. Pero por supuesto no me interesa venderlo, sobre todo porque estoy convencido de que muchos de estos mineros se van a revalorizar. Así que aquí los tenéis, me he quedado los que os he mencionado, pero la verdad es que tengo que remodelar un poco la sala. Bien, y os he indicado que voy a subir por encima de los 250 petahashes antes de que termine el día. Y es que tenemos estas ofertas, fijaos, el Sugar Melon lo tengo en el punto de mira, y es que lo podemos encontrar prácticamente, fijaos, por unos 55 con 65 RLTs. Así que si veo que baja un poco de este precio, lo compraré sin dudarlo. Recordad que el Sugar Melon es un minero que deberíais tener todos si tenéis una potencia cercana a los 100 petahashes, porque son 750.000 gigahashes por segundo y un 4% de bonos. A mí, me va a aumentar prácticamente 5 petahashes de potencia en total. Bien, pues a propósito de la temporada, también tenemos que tener en cuenta que es el momento de empezar a considerar si nos merece la compra del pase premium, y en mi caso ha sido que sí, porque he ido obteniendo todas las recompensas anteriores y prácticamente todas ellas las he ido vendiendo para poder comprar los mineros, para quemarlos. Y otra cosa que merece la pena considerar es comprar los pases, porque por 15 RLTs vamos a poder ir comprando un pase completo. Eso sí, nos dejará a 0 del nivel siguiente y nos dará las dos recompensas. Así que vamos a echar un vistazo al nivel 28. Si yo compro el nivel 28 ahora mismo, obtendré un pack miner y un megaminer. Y fijaos, el pack miner ahora mismo está a 17. Así que podría comprar el nivel por 15 RLTs y obtener 17,8 más unos 5,20 que está el megaminer. Y si esto lo vendo en el marketplace al precio máximo, obtendré 21 RLTs. Es decir, estaría obteniendo más de 6 RLTs de beneficio al comprar el nivel. Por el momento intentaré llegar jugando, porque creo que si hay un mini pase este fin de semana, puedo llegar a los 3 niveles en los 8 días que quedan del pase. Bien, y por otro lado tenemos los RSTs que tenemos que empezar a gastar. Fijaos, yo he conseguido 14.110, así que he estado echando unas cuentas y el minero que más me interesa es el Game Boy, que tiene un petajas de potencia y cuesta 10.000 RSTs. Pero es que, como es costumbre, creo que conseguiría muchísimo más retorno si compro piezas y las vendo en el marketplace. Así que muy probablemente, dentro de una semana, esté en directo comprando cajas para mostraros qué estoy obteniendo en cada una de ellas y hacer un cálculo de lo que habré obtenido. Pero os puedo hacer un cálculo superficial. De los 14.110 RSTs entre cajas de 40 nos van a dar una media de 200 piezas. Y podemos decir que las piezas ahora mismo están a 0.00165 RLTs aproximadamente, con lo que obtendría 116 RLTs. Más que de sobra para poder comprar el pase de temporada de la temporada 11 que está a punto de empezar. Bien, tened en cuenta también lo siguiente, y es que todo el mundo va a estar haciendo lo mismo. Así que es muy probable que las piezas bajen de precio. En mi opinión, a 0.00176 están más que bien de precio. Así que podría venderlas por este precio y empezar a reclamar recompensas. Bien, pues esto es todo lo que tengo que deciros sobre la temporada 10. Así que vamos a pasar a las formas de ganar de la mano de Rollercoin. Y para ello, vamos a ir a su perfil de Twitter. Y es que tenemos muchas formas de ganar. La primera de ellas que nos han anunciado hoy mismo es que podemos conseguir este minero especial. Para conseguirlo, solo tenemos que dar nuestra opinión aquí en comentarios, añadiendo el hashtag GTA6 y darle un like a este post. Dentro de 24 horas se van a anunciar 6 ganadores que se van a llevar este minero especial. Y aquí también tenemos la pista del nuevo evento de progresión que va a ser desde el día 7 al día 14 de diciembre. Bien, pues descendamos un poco más. Y es que tenemos información sobre el nuevo concurso de mineros. Así que vamos a ir al formulario y podremos votar por nuestro favorito. Cada uno de nosotros va a poder votar 8 mineros. Y la votación estará abierta hasta el día 10 de diciembre. Bien, pues echadle un vistazo a todos estos mineros y votad vuestros favoritos, porque van a ser los que estén disponibles para la temporada que viene. Bien, pues volvamos de nuevo a Twitter y vamos a ver otras formas de ganar. Y es que tenemos también este de aquí. El aviso de que quedaban 10 días para que acabe Retrobeat. Así que, si compartimos una foto de nuestro nivel actual en Retrobeat con el hashtag Retrobeat y un enlace a nuestra sala de Rollercoin, además de darle un me gusta a este post, podemos ser uno de los 10 ganadores que se va a llevar. 20 RLTs cada uno. Bien, pero es que tenemos otro concurso más. Y este viene a través de Discord. Bien, pues si vais al canal oficial de Discord de Rollercoin, podemos descender hasta este apartado. Dentro de la categoría Fan tenemos Name that Hamster. Y tenemos hasta el día 8 de diciembre de este mismo año para mandar un dibujo sobre nuestro hamster favorito. Así que podéis utilizar lápiz, boli, rotuladores, pinceles e incluso arte generada por inteligencia artificial. Los moderadores del Discord de Rollercoin elegirán 5 ganadores que se repartirán todos estos premios en RLTs. Además, el primer puesto va a ser convertido en un emoji para el server de Discord. Bien, pues el primer premio, aparte del emoji, se va a llevar también 100 RLTs. El segundo, 75. El tercero, 35. El cuarto, 25. Y el quinto, 15 RLTs. Pero es que esta competición tiene dos partes, porque además, para cada uno de los ganadores va a haber otra competición de nombres para el hamster. Así que el día 9, un día después, durante 24 horas, vamos a tener esta competición para nombrar los hamster. Y nos indican, obviamente, que los nombres no pueden ser ofensivos. Cada uno de los 5 ganadores en poner nombre al hamster se van a llevar 10 RLTs. Así que, si queréis participar, tenéis este formulario aquí, que nos va a llevar a esta página, en la que ponemos nuestro nombre de usuario de Discord, el enlace a nuestra sala de Rollercoin, y aquí añadiremos nuestra creación. Así que, como en este caso podemos participar con inteligencia artificial, os animo a todos a que lo hagáis. El único pero es que solo podemos participar una vez por persona. Así que, enviad el mejor que hayáis conseguido. Bien, pues esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos!